Señora candidata, ¿no podría contarte dónde viene y qué estaba haciendo señora candidata? Bueno, antes que nada, muy buenos días, ¿verdad? Nosotros estuvimos, ¿verdad? Reuniéndonos con el comité, ¿verdad? De la juventud, de los tiktokeros Y básicamente hemos comprobado que el desempleo es una cosa muy grande que le está afectando ya a ellos, ¿verdad? Y gracias a eso, yo, ¿verdad? Como candidata, estoy organizando un... Una serie de trabajos para que ellos puedan trabajar diurnamente ¿Y qué pasó de los audios tuyos que se filtraron referente a una coima? No, no, estos son dos palacios, mijo Difamación, calumnia, injuria, injuria Nos vamos a apagar en este momento lindo Donde nosotros sí vamos a darle trabajo a los jóvenes Donde yo, esa mía entretierna, invitar todos recorriendo todo el país Para que todos los jóvenes puedan tener un trabajo diurno En nuestra feria de trabajo Permiso, la prensa, por favor, gracias, gracias, gracias Bueno, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Verdad? Bienvenidos a nuestro... ¿Qué era? En nuestra feria de trabajo, ¿verdad? Sean muy bienvenidos ustedes a ver su currículo A ver su currículo, ahí está, gracias, joven Ahí está, muy lindo, joven, su currículo Es una hoja, qué lindo Bien, a ver un poquito, jóvenes Estamos tratando de que ustedes tengan un trabajo digno, ¿verdad? El único requisito es que ustedes me voten, a mí, a la candidata Por supuesto, usen mi hashtag en las redes sociales y me arroben, ¿verdad? Ahora básicamente lo que vamos a hacer es un test, ¿verdad? Un test psicotécnico, ¿verdad? Le vamos a dar una hoja, por favor, si puede repartir una hoja Ustedes van a hacer un dibujo de un árbol, ¿sí? En cinco segundos es cuenta regresiva Cinco, cuatro, tres, dos, uno Perfecto, ahí está, muchísimas gracias Mira un poco Bueno, ahí está Dibujo un árbol, muy prendoso, qué lindo Te faltan malas frutas eso, ¿verdad? Y acá, mira un perro Ah, chulina ¿Tiene nombre el perrito? Tony Ah, que lindo Ya no, me encanta Bueno, ahora última prueba que vamos a estar desarrollando Espera, para saber quién se lleva el puesto Necesito que ambos, ¿verdad? Ambos puedan cebar tererí Ahí está Por favor ¡Salud! Dibujo un árbol ¡Salud! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.